No nos abandonen, no abandonaron a Jonathan, no abandonaron a Fran, no nos abandonen porque ahora solo somos dos, ahora solo somos dos. Y ya saben que estamos en la funeraria, ya saben que ahí sigue mi esposo, ya saben que ahí los esperamos y allá vamos. Todavía nos falta un rato y llegará el momento en que ya no va a estar definitivamente otro de mi ser querido. Otra víctima más de la poca eficiencia de una justicia, derivado de hace un año, un año y un año muchachos que muchos de ustedes no saben cómo la hemos pasado. Un año muy duro, muy muy duro, muy duro. Y sus comentarios cuando nos los hacen en el Face, para nosotros son, ahí está Jonathan. Ahí está ahora mi esposo, que como ustedes saben fue víctima de unos sicarios. Porque no lo puedo llamar de otra manera, y de pilón un tiro de gracia como si fuera un delincuente o lo peor del mundo. Para que nos llegara muchachos, o qué, para que asustarme, o asustarlos. ¿Tienen miedo? No. Yo tampoco. ¿Tienes miedo? No. Jonathan Reyes. Presente. Jonathan Reyes. Presente. Jonathan Reyes. Presente. Francisco Reyes Úñiga. Presente. Francisco Reyes Úñiga. Presente. Francisco Reyes Úñiga. Presente. Y vamos para la funeraria.